Recordemos, han entrado en vigencia nuevas reglas para hacer el juego más ágil, más dinámico, reglas que han tenido sus críticos, pero que parecen haber dado resultado, como el tiempo límite entre lanzamientos, las restricciones a las formaciones defensivas o las bases más grandes para incentivar el robo. Para hacer la revisión de estas normas, saludamos en Caracas a Efraín Zabarse, periodista especializado en béisbol, aprovechando esta pausa de la primera mitad de la temporada. Efraín, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Omar, buenos días, espero estés bien. Bien, Efraín, comenzamos haciendo el análisis desde lo deportivo. ¿Qué impacto han tenido estas nuevas disposiciones en el desarrollo del juego? Digamos, ¿cómo ha sido el comportamiento de indicadores como, por ejemplo, los outs por violación de estas normas? Pues bueno, sí, se han... A ver, el juego ha cambiado, creo que el objetivo se ha cumplido. Major League Baseball buscaba agilizar el juego, darle mayor ritmo, reducir sobre todo el tiempo de los encuentros en cuanto a promedio de nueve innings, que durante la temporada anterior pues alcanzaron las tres horas, tres minutos. En este momento, estos juegos duran dos horas, treinta y siete minutos, por lo cual, pues ha habido una reducción importante con respecto a a este asunto, y es exactamente lo que estaba buscando Major League Baseball, a través de una serie de reglas que, pues, han cambiado por completo el ritmo de los juegos, al menos durante los últimos treinta años. También se han limitado, Efraín, las formaciones defensivas, esas situaciones en las que los jugadores de campo se alineaban de acuerdo con el perfil del bateador que estaba tomando el turno y donde representaba mayor peligro. ¿Qué evaluación podemos hacer de la entrada en vigencia de esta disposición? Pues bueno, a ver, con respecto a esto, estaba buscando Major League Baseball que hubiesen más pelotas en juego y sobre todo más corredores en base, que hubiese más acción. La aplicación de medidas sabermétricas de nuevas estrategias basadas en los aportes tecnológicos en el juego, pues, aumentaron las formaciones especiales defensivas, sobre todo con respecto a los bateadores zurdos. Esto, pues, provocó que los bateadores en vez de tratar simplemente de hacer contacto para poner la pelota en juego, simplemente buscaran jorrones, buscaran batazos largos, lo que a su vez tuvo como resultado un mayor número de ponches y esto trajo como gran consecuencia que hubiese menos corredores en base, hubiese menos acción en los compromisos. Ha habido una reducción no significativa, pero reducción al fin con respecto al número de ponches, al promedio de ponches por cada nueve innings y el averaje de los bateadores ha aumentado con respecto a la temporada anterior. Ese averaje fue de 243 el más bajo desde la campaña de 1969, por lo cual estas medidas sí han tenido un resultado positivo, pequeño en este caso, pero positivo en la dirección que busca hemos visto. Y ya hablando de béisbol como deporte, no como deporte sino más bien como espectáculo, ¿podemos hablar de indicadores que nos muestran el efecto de estas normas? ¿Cómo se han comportado por ejemplo asistencia, duración de los partidos, audiencia, televisiva, ¿qué se puede decir en este aspecto? Bueno, hemos visto como la audiencia sobre todo en televisión que es realmente el factor que más ayuda en cuanto a las ganancias de MLB como industria, como bien indicas, como espectáculo, pues han aumentado durante las últimas semanas. La asistencia también ha registrado en cuanto a promedio un aumento de alrededor de mil aficionados por juego con respecto a la campaña anterior. y el promedio en cuanto a la duración de los compromisos pues también se ha reducido significativamente 27 minutos por respecto a la campaña anterior y esto era exactamente lo que está buscando Major League Baseball. Hay que recordar, Omar, que esto es un negocio Major League Baseball, las grandes ligas tienen 150 años de historia y durante todo este lapso este es un espectáculo que ha evolucionado porque se ha manejado bajo el criterio de negocio. Por supuesto, un negocio que tiene como base lo que honestamente se dirime sobre el terreno de juego pero es un negocio al fin y precisamente para preservar esta condición pues MLB a partir de esta campaña implementó estas nuevas normas que de manera positiva pues han dado resultados han conseguido lo que MLB ha estado buscando.